Estamos de vuelta, vamos a conocer juntos el pronóstico del estado del tiempo para este miércoles en el territorio nacional y por supuesto en el estado de Tlaxcala, aquí todos los detalles. Este miércoles 24 de junio la onda tropical número 7 será absorbida por la zona de baja presión con probabilidad de desarrollo ciclónico al sur de las costas de Guerrero y Michoacán, ocasionando lluvias muy fuertes a puntuales intensas, descargas eléctricas y rachas de viento en Jalisco, Colima, Michoacán y Guerrero. Por otra parte, la onda tropical número 8 recorrerá el sur y sureste de la República Mexicana, provocando lluvias muy fuertes a puntuales intensas en los estados de Puebla, Veracruz, Oaxaca y Chiapas, mientras que una nueva onda tropical se aproximará a la península de Yucatán, reforzando el potencial de lluvias en dicha región. Además, un canal de baja presión se extenderá en el interior del territorio nacional, interaccionará con un sistema frontal fuera de temporada sobre el noreste de México y con divergencia en altura, condiciones que generarán fuerte inestabilidad atmosférica en el norte, noreste, occidente y centro del país. En donde se prevén lluvias fuertes a muy fuertes, acompañadas de descargas eléctricas, rachas de viento al paso de las tormentas y posibles granizadas, con lluvias intensas en Nuevo León, Tamaulipas y San Luis Potosí. Asimismo, se mantendrán las condiciones para la formación de torbellinos o tornados en zonas de Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas. En Tlaxcala se pronostica cielo nublado con lluvias, se prevé alcanzar una temperatura máxima de 20 grados. En Calpulalpan y la región poniente se esperan lluvias, la máxima será de 18 grados. En Guamantla y el Oriente la temperatura máxima será de 18 grados, presenta cielo nublado con lluvias. En el centro de la entidad la temperatura máxima será de 20 grados, prevalecerá cielo nublado con posibles lluvias.